Hola, Efraín. ¿Cómo estás? Gracias por traerla. Nada, nada. Aquí es la cámara de popa. Nosotros llamamos la cámara de popa. Específicamente esa área la llamamos la plaza de armas. Y aquí se puede ver en todas las paredes los reconocimientos que se le han entregado al buque. Algunos son reconocimientos. Una de las tradiciones entre marinos es intercambiar metopas. Las metopas son estas. Nosotros le entregamos una a ellos y ellos nos entregan una. Esto puede ser entre barcos, entre los diferentes países. Y igual algunos premios que ha ganado el barco en algunas competencias que se tiene. Bueno, aquí tenemos igual nuestra bandera. La bandera de México, la bandera de guerra del buque. Y en aquella habitación es el comedor. Aquí es donde los oficiales, los capiteles comen, igualmente el comandante. Y todos los días toman sus alimentos, desayuno, comida, cena. Allá es donde está la mesa. Allá está el fondo. ¿También está el fondo? Sí. Y esta es la cocina de ellos. Es una repostería. La cocina no nos ayunan. Y ahí no les sirven la comida. Por esto, todo esto es acceso restringido, ¿verdad? Sí. Yo tenía una botellita. Pronto podrás como ir aquí, el auguro. Y esta entonces es nuestra plaza de armas, ¿verdad? Como todos los pueblos. Todas las ciudades de México. Ok. Y en esa pared, todas las placas que están aquí, se entregaron algo que es solamente en este viaje. ¿Por cuántos países han navegado? Doce países. Doce países. ¿Cuántos miembros hay en la tripulación? Somos 233. ¿233 en total? Y de los 233, ¿cuántas son mujeres? Mujeres, 17. 17 mujeres. ¿Cuántas? 17 mujeres. Sí. Muy bien. ¿Vamos aquí atrás? ¿Qué rango tienes ahorita de frente? Uniforme está muy bonito. Yo soy cadete. Cadete. Sí. ¿La cámara de admirancias? ¿La cámara de admirancias o lo que también aquí se usa para que venga el presidente? Aquí viene el presidente, come, tiene reuniones, firma con Pérez, aquí es una zona muy exclusiva del barrio. Ay, muchísimas gracias por el honor de permitirnos el ingreso. La sala de almirantes Y esos son mitrales, ¿verdad? Qué impresión Son tres escudos muy importantes para nosotros Es el escudo de la bandera En el centro En el centro del lado izquierdo Es el escudo de la Secretaría de Marina Muy bien Y el lado derecho es el escudo De la Escuela Naval de México Es el alma mater Donde se ponen todos los comandantes Y la escuela está en Veracruz, ¿cierto? Muchas gracias Pues es un honor los que estemos aquí Bien, gracias A Efren Efren, ven por favor Sigue grabando Así, no lo vamos a hacer Ok Ven a Efren para que nos Yo me imagino que estoy Y que soy una invitada A honor hoy Y la gente nos va a visitar Mientras que por favor Muchas gracias Aquí estamos Muy felices Y bueno, es una visita De alto ramo, ¿no? Sí Muchísimas gracias por la oportunidad Por vivir esta experiencia Y bueno, este es un honor muy grande Que quiero compartir con todos los artistas Y bueno, de alguna manera Siento que son ellos los que están aquí Disfrutando Y pues muchísimas gracias por este honor Por venir a visitar A la noticia Siento muy bien que Dejen a los discípulos Y nos vamos a pedir A la noticia de los artistas Bueno, le vamos a sugerir al capitán que le ponga una plaquita con el nombre para que el artista se lleve los honores, ¿verdad? Pero está muy bonito. ¿A quién honor merece? Así es. Y arriba supongo que son los camarotes, ¿verdad? Ah, de salida. Ah, ok, al barco. Ah, ok. Entonces, eso es para arriba y esto serían las escaleras. Los camarotes. Muchísimas gracias. Y bueno, ya vamos de salida, viendo todos los reconocimientos. Con cuidado. ¿Por qué le dicen área blanca? Bueno, aquí se divide área blanca y área negra. Es para separar quién puede y quién no puede entrar. O sea, no todas las personas pueden travestir, ya no todas las personas pueden andar a diferentes áreas. Entonces, la manera de que nos diferencian. Ah, muchísimas gracias. Gracias, qué amable. Pues, pasa luz. Gracias. Gracias. No, no lo puedo resistir Bueno, vamos a ver cómo sale Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Tu sierna agaduriosa que verás Eres un consuelo Efraín, yo quiero ir a tu graduación ¿Me invitas? Claro Muy bien, ¿en dónde? ¿En Veracruz? Muy bien, pediré vacaciones ¿Y la graduación es en el buque o es en el...? No, es en la escuela Pues muchísimas gracias Y Omar ya se ocupó ¿Nos podemos despedir de él? ¿Nos podemos despedir de él? Sí Ah, sí, ya lo vi Gracias Muchísimas gracias Sensacional Estamos emocionados Gracias Omar Nos vemos pronto Gracias Eso, muy bien ¿Estás grabando? Sí